Bueno, comencemos con las estadísticas de la Toomper, la estarán viendo por un costado de la pantalla, vamonos rapidito, un daño de 4, alcance 3, precisión 2 y agilidad 2 Bueno, comencemos con el daño que es de 4 puntos, la verdad es brutal el daño, esta arma fue una de las mejores en sus tiempos Como le digo, mata de un pepinajo, ya tenía mucho que no decir pepinajo, pero bueno, a muchos de ustedes les gustó el pepinajo Así es de que, bueno, pues madre mía, primera vez que me mata un bot en misiones y me da por Detroit, solamente yo los puedo matar por Detroit papuchos Pero bueno, como le digo, tiene un daño de 4, mata de un pepinajo, muy pero muy buena el arma, con ese 4 de daño es brutal Tiene un alcance de 3 puntos con caída de bala chicos, caída de bala, es increíble esta arma, en serio, yo me enamoré de la Toomper, es increíble Vean esto, mata de un pepinajo, tiene un alcance de 3 puntos, si se nota el alcance, la verdad es muy pero muy brutal el alcance Entre más la alce, más lejos va a llegar, tiene una precisión, no me acuerdo la precisión, creo que era de 2 puntos, de 3, no lo sé Pero bueno, yo no voy a decir nada de la precisión, ya que no es tan difícil controlarla, es bastante fácil Pero hay muchas veces que nos suicidamos, y más yo, porque soy todo un pinche noob con esta pinche arma Pero bueno, bueno gente, se me paró la pinche grabación, no sé qué pedo, ya se la volví a hacer Pero bueno gente, como les digo, tiene una agilidad de 2 puntos, la agilidad es bastante, pero bastante pobre Pero no se nota que vayas muy lento, como pueden ver voy como flash Pero bueno, vamos a pasar con las estadísticas del arco Bueno, seguimos con el arco bombardeo, su estadística la estarán viendo por pantalla 4 de daño, alcance 2, precisión 3 y agilidad 3 El daño de 4 puntos es exactamente el mismo que la tupper, hace el mismo daño La misma caída de bala, la gran expansión de bala, así es de que bueno, es un arma también como le digo, muy pero muy OP El daño es bastante brutal, de 4 puntos, es lo máximo que se alcance en respawnables No hay el daño de 10 o de 20 o así, pero bueno Tiene un daño molido de 4 puntos, que es brutal Mata de un pepinajo y ya me están, me estoy suicidando Es que en serio, yo soy malísimo con las armas explosivas Pero bueno, contamos con un alcance de 2 puntos El alcance es un poquito peor que la tupper Pero de igual manera llega bastante lejos la bala O sea, si lo dejas presionado y lo lanzas como un poquito hacia arriba con la caída de bala Pues si llegará un poquito lejos Madre mía, estoy suicidando Pero bueno, como le digo, si tiene un poquito menos de alcance Pero es muy, pero muy brutal Una precisión y una agilidad de 3 puntos La precisión ya digo que es de cada uno, como te acostumbres a jugar y demás Como seas de pro Pero la agilidad es un poco mejor que la tupper Pero yo noto más lento esta que la tupper En serio chicos, no sé, pero ustedes que piensan Pero yo digo que la tupper va un poco más rápido Pero yo digo chicos, el arma es bastante buena Si me dieran a elegir entre la tupper o el arco Yo elegiría la tupper porque es más este Su diseño es mejor, me gusta más Es más como que más realista, más OP Y bueno, las dos son de paga chicos Es de que no hay ningún problema, las dos son de paga Pero bueno gente, en los comentarios decirme para ti Cuál es la ganadora y para el siguiente Versus estará la escopeta de casa Versus Laris Trocata Así es de que, sin epilay para subir la versión Bueno, la segunda parte de las escopetas Y apoyar el anterior video para dar los ganadores de las cuentas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!